Bueno, el deporte en sí siempre me ha gustado, toda la vida he estado involucrada en el deporte. Nosotros con mis hermanos siempre hemos intentado estar apoyando los eventos deportivos dentro del cantón y fuera también. Inicialmente corría, toda la vida he corrido, me gusta bastante jugar básquet. Bueno, a partir de una lesión me recomendaron aprender ciclismo y hace casi ya dos años aprendí a nadar, entonces la combinación de las tres cosas que me gustan y aprendí dieron como resultado que entra al mundo del triatlón. Me llamó bastante la atención y me puse como reto, yo dije yo voy a hacer un Ironman. Y eso consiste en 1.900 metros nadando, 90 kilómetros en bici y 21 corriendo. Participé en mi primer triatlón en diciembre del año anterior y me fue bastante bien. A partir de diciembre sí tuve un extenso entrenamiento para poder llegar en forma a julio. Cuando me inscribí o cuando estaba con la ilusión de hacer un triatlón, vi el Ironman el 70.3 y lo que pensé fue yo voy a ser la primera persona de Girón que haya hecho un Ironman. Si es que no soy la primera persona de Girón, al menos voy a ser la primera mujer de esos y yo casi estoy segura de que no ha de haber alguien que haya hecho antes. No solo hay la categoría élite o el grupo de edades, entonces de nuestra parte nosotros participamos en el grupo de edades que cada uno participa de acuerdo al rango de edades con la edad que uno está actualmente. La última participación la tuve la semana anterior en Manta, fue la final del campeonato nacional, ya fue mi tercera participación y gané la final y por los méritos también que hice en las válidas anteriores, sumé los puntos necesarios para quedar de campeona general de mi categoría. Entonces ahorita yo tengo ganado ya mi cupo para el Mundial de Australia 2025. Ahora, ¿qué vamos a hacer todavía? Nos falta casi un año, hay que preparar bien, hay que ver qué es lo que se viene, porque si bien se vendrá un entrenamiento mucho más extenso, también se vendrán unos gastos bastante altos y hay que ver cómo podemos hacer con eso. Yo pienso y mi profesor piensa que podemos mejorar un poco más. También es un poquito complejo porque tengo que entrenar dos veces al día y me toca organizar bastante mis horarios, pero estoy disfrutando de esto. Yo inicio mi día en el mejor de los casos a las 4 y 45, porque a las 5 salgo a correr o subo al rodillo. Después desayuno y voy a la oficina. Después de la oficina, después de las 6 de la tarde, me dirijo a la universidad y hago mi hora de natación. Bueno, todavía no he decidido si voy a ir o no, porque el mayor factor es lo económico. Tengo que ver bien cómo voy a hacer con eso. Sí quisiera ir, me ilusiona mucho ir. Yo podría entrenar todo lo que pueda para llegar en la mejor forma posible, pero el tema de los recursos sí está todo bien, veremos. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Prácticamente todo lo que he invertido hasta ahora todo ha sido de mi aporte por lo que estoy practicando. Y bueno, en cuanto a los costos, sí nos representa porque esto, como yo lo hago de manera recreativa o porque me gusta, realmente no tengo ningún auspicio y todos estos gastos salen de la familia.